¡Suscríbete al canal! Bueno, les saludo de Varina, de la tierra donde nació el comandante Hugo Chávez, de esta tierra cálida, llanera, los llanos de Venezuela. Desde aquí, un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos escuchan de nuestra hermana Argentina, patria amada, que como tú bien lo decías, así como ustedes por allá, atendieron a amar al comandante Chávez y a Venezuela a través de él. Nosotros también aprendimos a amar profundamente a la patria grande y entre ellos a Argentina. Bueno, te digo que para empezar es emocionante. Hay una coincidencia que los tres estamos con Franela Roja sin haberlo acordado previamente, pero es emocionante escucharse porque, bueno, nosotros hoy atravesamos un momento preelectoral donde también hay cierta dispersión. Y escucharte a vos, escuchar esa brisa bolivariana nos viene bien. Y, bueno, te presento a Flavia Caruso, también co-conductora del programa. Gracias, Flavia. Bueno, una de las preguntas que nos parecía central hacer, Hugo, es ¿cuáles son los desafíos como juventud? Yo he visto que habías hecho una campaña maravillosa, esa cercanía con el pueblo. ¿Cómo es esto de hacer la revolución y seguir siendo rebelde? ¿Hacer la revolución y seguir siendo joven? Por ahí me parecía interesante arrancar esta nota. Bueno, precisamente nos mueve un compromiso por Chávez. Hay un motor, Chávez, que ha convertido en un movimiento más que político, en un movimiento espiritual. Y él nos impregnó a la juventud revolucionaria de Venezuela, y sé que también a la de América Latina y el mundo. Pero nos impregnó en un compromiso. Y Chávez nos habló, siempre, además de hablarnos, nos hizo jurar ante la espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Y nos dijo, ustedes, juventud, son mi esperanza. Entonces, es allí el motor de esta juventud que no solo es mi persona, sino son millones de jóvenes que unos son miembros de la juventud del PSUV, otros son miembros del gran polo patriótico, otros son solamente militantes o miembros de movimientos sociales. Distinta diversidad de jóvenes que luchan todos los días, pero que el motor y el guía y la guía fundamental, el guía fundamental es el comandante Hugo Chávez. Y nosotros siempre aquí, Diego, Flavia, estamos siempre ahora, ahora más que nunca, estamos hablando ya pensando en el 2050, que es el tricentenario de Miranda. Y en el 2054, donde el comandante Chávez va a cumplir, o cumpliría 100 años, y ya nos estamos previendo el espejo de cuando esta generación tenga 70, 60, 58 años, nosotros poder ir al cuartel de la montaña donde están descansando los restos del comandante Chávez y decir, comandante, te cumplimos. Pero para poder cumplirle en el 2050 a Miranda y en el 2054 a Chávez, hoy hay que hacer y seguir haciendo revolución, seguir haciendo los cambios necesarios, seguir luchando del lado del pueblo, porque también todos acá somos pueblo, y tenemos esa lucha que es histórica, que viene del libertador Simón Bolívar, que Chávez rescató y que está en nuestras manos, porque bueno, la derecha nunca deja de sus pretensiones de volver al poder para poder adueñarse de lo que es de todos los venezolanos, y nosotros entonces seguimos en la lucha constante sin descanso, porque como bien decía, es una lucha del día a día. Pero eso es lo que nos enseñó Chávez y nosotros, bueno, como chavistas, tenemos que seguir el ejemplo de Chávez. Hugo, hace poco más de un mes fue el primer encuentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Defensa de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como joven te pregunto, bueno, en primera instancia, ¿qué es lo que se habla en esta Comisión Nacional de Seguridad y Defensa? porque uno se pregunta también como joven, bueno, ¿cuál es la seguridad y defensa que necesita la juventud o el partido de la juventud? Somos muchos los jóvenes los que hoy nos estamos poniendo, si se quiere, a grandes rasgos, por favor, no me tomen literal, Latinoamérica sobre los hombros, esta lucha de decir, si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes? Si no somos los jóvenes, ¿quiénes? Entonces, bueno, ¿qué se charló en este primer encuentro? Y mencionaste tres veces la palabra revolución. Como joven, ¿qué es la revolución hoy para vos? ¿Hacia dónde va esa revolución? Bueno, primeramente, desde la Comisión de Seguridad y Defensa, es una comisión que tiene varias responsabilidades, pero una de las principales es que en Venezuela hay una realidad. En Venezuela existe un quinto componente dentro de la Fuerza Armada, componente que lo generó el pueblo junto al Comandante Chávez, que es la milicia bolivariana, el pueblo en arma, pero un pueblo formado, un pueblo capacitado, un pueblo que estudia los temas del arte de la defensa integral, del concepto de la defensa integral, y la juventud no puede estar fuera de este concepto. ¿Qué es la defensa integral? Bueno, lo primero de la defensa integral es la defensa de mi familia, de mi comunidad. Cómo el joven es un elemento fundamental para defender a mi familia, a la comunidad, al Estado, al país, en cualquier sea la circunstancia de motivos para defender. Por ejemplo, bueno, si es un tema de pandemia, la juventud tiene entonces un equipo que tiene las herramientas, o debe tener las herramientas para defender la población en los asuntos de pandemia. Si es un plan de la derecha de tratar de quemar las calles, bueno, también entonces la juventud tiene un plan de defensa integral para defender nuestras comunidades, para defender nuestras calles. De eso se trata, de tener jóvenes formados, capacitados, que puedan defender la comunidad, la calle, en todos los ámbitos que amerite ser defendida. Siempre pendiente de las alertas, de lo que pueda ocurrir en el mundo, y lo que pueda ocurrir en Venezuela. Y revolución, bueno, para nosotros revolución es Chávez. Revolución es poder seguir transformando todo lo que tenemos que transformar, porque en una revolución no todo está hecho. O como lo decía el comandante Hugo Chávez, el socialismo, no tenemos una fórmula del ABC para crear el socialismo. El socialismo es transformador, es un movimiento constante de transformaciones. Y nosotros entonces estamos en construcción del socialismo venezolano, del socialismo bolivariano, y eso amerita cambios profundos constantemente. Aprendizaje y cambio. De eso se trata la revolución bolivariana, y de eso se trata la revolución en manos también de la juventud, que como bien lo dije, ya está pensando de cara a los nuevos tiempos, de cara al 2050 o 2054. Me parecía interesante cómo darle valor a esto, a lo biológico, a esto de tener un resto hacia adelante, y cómo eso también permite una planificación. Quería que me cuentes, después de todo lo que pasó, de este robo que tuvieron de muchos de los capitales de Venezuela, de alguien que se autoproclamó presidente, de todo ese acoso, ¿qué lecturas es de la coyuntura actual, del gobierno actual, del presidente Maduro, también de Diosdado como conductor del partido? ¿Cómo estás viendo hoy la realidad actual de Venezuela? Bueno, primeramente que la agenda de paz impulsada por el presidente Nicolás Maduro ha tenido una victoria contundente. Eso es lo primero que debemos poner sobre la mesa. Porque, bueno, ellos siempre jugaron a la guerra, a la guerra económica que la aplicaron, y es real. Venezuela es un país asediado, bloqueado. Pero además de eso, quisieron implosionar y llegarnos a una guerra civil. Pero también quisieron ellos, o contrataron mercenarios para invadir Venezuela y asesinar a los dirigentes de la revolución. Ellos entonces planificaron una serie de ejercicios continuos, uno detrás de otro, para poder desestabilizar la sociedad y poder irrumpir a la constitución de Venezuela. Planificado, obviamente, por el Departamento de Estado, de los Estados Unidos. Y, de cara a eso, el presidente Nicolás Maduro siempre planteó la paz, siempre planteó el diálogo. Hoy, bueno, y resultado de eso, nosotros hemos podido salir ilesos de un plan maquiavélico para destruir a los venezolanos y para quitar miles y miles de vidas. Hoy, en Venezuela tenemos paz. Seguimos entonces, junto al presidente, recuperando las bases sólidas de una economía que es post-petrolera, porque en Venezuela, bueno, por producto de la renta petrolera, se acostumbró a tener grandes ingresos, pero las sanciones nos ha hecho, bueno, de cada 100 dólares que recibíamos en aquellos tiempos, hoy recibimos un dólar. Y eso nos ha llamado o obligado a tomar esto. Nos está diciendo que el presidente Nicolás Maduro ha tomado las mejores decisiones y que hoy nosotros podemos decir que tenemos paz en el país y que estamos rumbo a una estabilidad económica. ¿Que nos hace falta mucho por hacer? Sí. Pero es complicado, no es fácil estar en un país asediado y tener buenas noticias en un país tan asediado. Hugo, hace no tanto tiempo, comenzando el siglo XX, Venezuela se convierte en el primer exportador de petróleo del mundo, ¿no? Y desde ahí un poco nace este modelo extractivista en Latinoamérica que hoy también llega a golpear las puertas de la Argentina en otro sentido, ¿no? Estamos hablando de vaca muerta, estamos hablando del litio, estamos hablando de otro montón de recursos que tenemos como argentinos que estamos también en la discusión de hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Qué parte sería la buena y qué parte sería la mala? Con esto del litio, por ejemplo, que no queda nada para la Argentina, no somos como Chile, nosotros cobramos apenas el 1,5%, Chile el 40% respecto a lo que se lleva a otra empresa, ¿no? No son todas empresas tercerizadas. Entonces, que nos puedas dar un ejemplo válido de lo que ya se ocurrió en Venezuela para que no se ocurra aquí en Argentina respecto al extractivismo y algo que también mencionabas respecto al salario. Hace unos días, el día del trabajo, el primero de mayo, Maduro anunciaba un aumento de bono salarial de 30 dólares denominado bono de guerra económica. Aquí estamos en una situación salarial bastante compleja también en la Argentina. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el extractivismo y qué pasa con esta situación económica que perjudica en primera instancia a los trabajadores? Claro, bueno, son realidades distintas, claro, tienen algunas características similares, pero en Venezuela el comandante Chávez cuando cuando la revolución llegó al poder junto al pueblo y además por obviamente la vía democrática se establecieron bases donde uno de los elementos fundamentales es la independencia y eso corresponde a todos los ámbitos, la independencia económica, la independencia nacional, tratar de que el país sea lo más independiente posible a elementos correspondientes a porcentajes de negociaciones internacionales Venezuela siempre ha tenido esa independencia, ese margen de exigir y además de tener el control de sus recursos. por eso al comandante Hugo Chávez le dan un golpe de estado en el 2002 porque lo primero que él dijo bueno, yo voy a hacer o el pueblo me está pidiendo dos elementos fundamentales, uno el repartir la tierra las tierras o los campesinos que por años fueron prácticamente esclavos de los grandes terratenientes el comandante Chávez promulgó la ley de tierra y le dio tierra al campesino al campesino sin tierra y la segunda bueno, los recursos naturales el petróleo básicamente el recurso más comercial que puede tener Venezuela más allá del oro se promulgó la ley de hidrocarburos y Venezuela pasó a tener soberanía en el ejercicio y en la venta de sus recursos es un tema entonces de soberanía de ejercer pero obviamente eso inmediatamente choca con los grandes intereses transnacionales con los grandes intereses de oligarquía inquistada interna y por eso le dan el golpe de estado al comandante Chávez en el 2002 pero un tema de madurar los procesos de entender que la derecha siempre va a actuar con la misma fórmula y que nosotros tenemos que tener esa fórmula preciada que es la de estar siempre al lado del pueblo y estar siempre al lado de las mayorías sé que esta cuestión que planteabas de una economía postpetrolera me pareció interesantísimo porque los que fuimos conociendo el proceso en algún momento la acervo cultural estaba vinculado a eso ¿no? y después cuando fuimos yendo lo encontramos con experiencias de mucha creatividad popular en términos de lo económico como por ejemplo la experiencia de la agricultura urbana uno iba a un parque y de golpe se encontraba que ahí había chicos del liceo de la secundaria plantando produciendo ¿no? y entonces me parece que ahí sigue habiendo un valor agregado de nuestros pueblos que no encaja en la receta de hostigamiento imperialista y que es una moral tan alta ¿no? me parece que tu pueblo ha sabido con esa moral que le enseñó Chávez y con mucha creatividad producir esto y me parece sumamente interesante esto de que nos estés hablando ya de una economía postpetrolero exacto bueno primeramente los grandes estudiosos los laboratorios norteamericanos los laboratorios de guerra psicológica nunca se imaginaron que Venezuela iba a tener la capacidad de sobrellevar momentos tan difíciles porque ellos no logran los enemigos de la patria grande no logran entender cómo somos los 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 latinoamericanos no logran entender que somos hombres y mujeres guerreros que en todos los momentos difíciles de la etapa de nuestra historia hemos sabido sobrellevarnos y Venezuela no se escapa de esa realidad en los momentos más difíciles más difíciles donde quizás eran y habían momentos complicados para tener en el almacén un alimento el mismo pueblo dijo no bueno yo lo produjo y entonces ahí se crea ese fenómeno tan bonito como la agricultura urbana generado por el mismo pueblo donde el mismo pueblo en grandes ciudades empezó a sembrar empezó a buscar alternativas y en los llanos venezolanos donde se siembra donde se cosecha se siembra se cosecha pero además se produce el alimento para todo el país también hubo esa innovación popular demostró el pueblo de Venezuela que en momentos de dificultad tiene capacidad de innovar de cambiar pero en una segunda etapa porque podemos dividirla en dos etapas la etapa de la resistencia donde se tuvo que hacer o el pueblo de Venezuela tuvo herramientas para innovar y hacer cosas distintas pero en una segunda etapa en esta que estamos viviendo está comenzando otro fenómeno que es el fenómeno del emprendimiento no solamente el pueblo de Venezuela está pudo soportar los momentos difíciles de resistencia pero ahora va a la ofensiva ahora está en emprendimiento en modo emprendimiento vemos en todas las esquinas bueno emprendimientos de todos los ámbitos sea de alimentos sea de pequeñas empresas pequeños emprendimientos de jabones de champú de alimento de alimentación de transporte de bienes y servicios y el pueblo entonces en una etapa de emprendimiento que eso también le da la oportunidad de o abre un nuevo mercado en donde abaratas costos y es el mismo pueblo que está emprendiendo que está ejerciendo o agregando productos hechos desde el emprendimiento a menor costo y el mismo pueblo que lo necesita lo compra entonces es un mercado que se está generando en Venezuela que le hemos llamado el mercado del emprendimiento una de las cosas sí Flavia perdón 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 que nos pisamos consultarte Hugo por esto justamente que estabas diciendo y cuál es tu visión respecto a Latinoamérica al principio de este programa nos nos charlábamos con Diego nos conversábamos respecto al crecimiento de Latinoamérica o la recuperación de Latinoamérica en cuanto a la posibilidad de las izquierdas por sobre las derechas de un tiempo a esta parte nos dimos cuenta sobre todo en nuestro estilo de vida que en muchos en muchos países hermanos bueno lo vimos muy crudamente en Brasil lo mismo aquí en Argentina la derecha nos pasó por arriba y nos dejó en una situación catastrófica a nivel salario a nivel corazón a nivel sentimiento y a nivel de creencias también de esto de volver a creer en la política de volver a creer en que sí se puede de volver a creer en personas como fue en su momento Néstor Kirchner que fue el que nos acercó finalmente a Hugo Chávez de hecho mientras mientras yo estaba estudiando en la facultad de comunicación leímos un premio a Hugo el premio Rodolfo Walsh en la facultad de periodismo de comunicación social y otorgamos ese premio y en ese momento le cantábamos qué lindo que es Chávez qué lindo que está será porque se parece al general haciendo referencia a nuestro general Juan Domingo Perón ¿no? entonces me parece que fueron años muy bonitos en Latinoamérica de la mano de Lula de la mano de Hugo de la mano de Néstor de la mano de todos esos personajes que nos hicieron volver a querer en la política hoy la realidad es muy diferente hoy sabemos que vienen los gringos por nuestros recursos naturales que vienen por el agua que vienen bueno Venezuela es uno de los primeros diez países con más recursos de agua natural igual que la Argentina ¿no? sabemos que la derecha y sabemos que que las grandes corporaciones vienen por nuestros recursos naturales ¿cuál es tu mirada respecto a eso? ¿cómo zafarnos otra vez de la derecha y cómo volver a creer en que sí podemos levantar nuestra Latinoamérica? Claro comentabas o recordabas aquellos momentos y aunque no lo viví de manera presencial porque lamentablemente no pude estar allá en la Argentina era muy jovencito pero sí recuerdo verlo en vivo por Venezolana de televisión y el tour mencionarlo se me espelucó el cuerpo todavía esos momentos tienen una carga energética tan fuerte que lo pude percibir porque realmente fueron días muy hermosos y estoy seguro que esta generación está llamada a recuperar esos días Chávez bueno con Néstor y todo ese mover Lula nos enseñó algo bueno Lula lo ha hablado lo dijo reciente electo que él bueno no había entendido aquella propuesta de Chávez en su momento pero que hoy la entiende y hoy la va a defender él habla él habla de la independencia económica de la región pero por ahí creo que nuestro papel es rescatar así como esa energía que nos impregnaste Flavia a recordar esos momentos debemos rescatar ese sueño y ese pensamiento que nacieron de manos de Néstor de manos de Chávez de manos de Lula y bueno gracias al pueblo brasileño está Lula allí ahora nuevamente con mucha más experiencia y con mucha más claridad de cómo se manejan las derechas porque ellos vivieron los abates más duros de una derecha de cómo controlan los poderes judiciales para poder dañar los procesos históricos los procesos de los pueblos entonces nosotros debemos plantearnos en recuperar esos pensamientos esos proyectos revisar revisar qué dijo Lula en ese momento revisar qué dijo Néstor qué dijo Chávez hasta dónde lo que ellos plantearon hasta qué etapa se logró y poder recuperar esos planteamientos para poder plasmarlo yo de verdad siempre lo he dicho que yo sueño con esa con esa patria que plantearon estos grandes hombres bueno agregando a Evo agregando a Correa que fue una América Latina unida en un solo proyecto obviamente respetando algunas diferencias que pueden haber entre un país u otro de una visión u otra pero yo me imagino a América Latina en una sola bandera en una sola en una sola economía en una sola moneda en un solo ejercicio de la soberanía en un solo ejercicio de la defensa de la región es decir consolidado y realmente unificado el sueño del libertador Simón Bolívar que luego lo rescata el comandante Hugo Chávez solo así nosotros podemos contener cualquier ejercicio hegemónico de cualquier país del mundo que venga por nuestros recursos naturales por eso que ellos juegan a la desunión por eso que ellos juegan al que no nos entendamos al que nos veamos lejos al que un venezolano común sienta que Argentina está muy lejos o que un argentino sienta que Venezuela está muy lejos y no somos una patria que tenemos muchas cosas en común y creo que debemos unirnos desde la cultura desde nuestra esencia pero ese es el camino si estamos desunidos ellos bueno fácilmente compran un estado dan un golpe de estado a otro país desintegran América Latina y ya ellos tienen el camino libre pero si estamos cohesionados estamos unidos y con fundamentos de unidad latinoamericana reales entonces vamos a ser indestructibles entonces que yo quiero agradecerte mucho la humildad vos sabes lo impactante y lo movilizante que es para nosotros hablar con vos también pasa lo mismo cuando tenemos la posibilidad de verlo estar cerca de Adán Chávez que además es tremendamente humano y cálido para nosotros es como volver a tener eso a mover el cuerpo a mover el alma con eso que nos enseñó tanto y ahora que estamos hablando es cierto sos el sobrino de Chávez pero también tenés una impronta muy tuya muy particular muy de lo que estás construyendo pero quería ya que tenemos calentamos el mate y estamos más en ronda fraterna que me cuentes un poco como es eso de ser el sobrino de Chávez como fueron esa infancia cerca de ese líder como se tejió eso también en la mesa familiar en el lugar de abrigo afectivo que también te hace de ser el cuadro político que sos bueno claro Chávez aunque no tengo un mate aquí pero igual yo voy a tener un cafecito llanero como dice uno por acá de Marina es el mismo que tomaba Chávez es ese café guarapito un café que tiene un poco de cafeína muy suavecito se llama guarapo llanero también con mi guarapo llanero acá y ustedes con su mate allá comentarles también desde mi corazón abrirle el corazón a ustedes de que bueno Chávez fue o ese yo lo respeto mucho por eso le digo comandante porque va más allá de un tío vaya es un hombre excepcional que se merece todo el respeto del mundo y todo el honor de ese respeto y por eso siempre me van a escuchar me decir el comandante Chávez el comandante Chávez pero en lo más íntimo ese tío fue un tío que además fue mi padrino ustedes saben él era cristiano yo también y fue mi padrino de agua entonces yo le decía tío papa por tío y padrino papá de padrino y bueno fue muy cercano muy pendiente de que uno estudiara bueno no solamente mi persona todos sus sobrinos sobrinas del estudio siempre con una reflexión siempre haciéndonos o permitiendo algunas conversaciones para generar conciencia en los niños fíjense una vez estábamos en esos días de navidad con él en un lugar de acá de Varinas y él nos echaba nos bromeaba ¿no? porque estábamos nosotros unos niños entre ellos otros familiares niños niñas y nos decía la pandilla él iba a grabar la pandilla brincando de aquí para allá y a mí se me ocurre decirle bueno porque no le ponemos nombre a la pandilla de la pandilla pandilla le colocamos PESU pandilla socialista unidad de Venezuela y entonces pero éramos niños 10 11 años 8 7 años y le fuimos a decir yo le dije tío si queremos decir algo ah dime le colocamos nombre a la pandilla ¿cómo se llama? PESU y eso ¿cómo que PESU? bueno pandilla socialista unidad de Venezuela entonces él aprovechó esa broma de unos niños para generarnos conciencia a mí nunca se me olvida esa experiencia y él me dijo ah bueno si ustedes entonces se declaran socialistas deben ¿saben qué es el socialismo? no bueno socialismo es que si ven un anciano en la calle que no sabe que no puede cruzar solo hay que pararse dejar de hacer lo que están haciendo y acompañarlo el socialismo claro el concepto es para niños el socialismo es ver una persona necesitada y no solamente ayudarle por para 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 alegrar el ego de que ayudo al necesitado sino desde el corazón sentirse satisfecho o satisfecha de de ayudar al prójimo y nos habló entonces de Cristo nos habló de el amor al prójimo y nos habló de de cosas hermosas del sueño de esos sueños de la justicia de un mundo de justicia y nosotros yo de verdad en ese momento me quedé enamorado de 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 esas palabras que nos dijo y de ese momento agarré conciencia yo después de ese día fui había un viejito y me quería parar ¿qué necesita? empezamos a tener conciencia y eso fue tal vez un maestro de la conciencia no solamente del pueblo de Venezuela sino también de su familia de sus hermanos de 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 su sobrino en mi caso generando siempre conciencia de todo de todo hasta de había un cuadro en una pared y él decía ¿qué significa ese cuadro? y nos colocaba a nosotros jóvenes a analizar bueno ese cuadro puede ser en México recuerdo un cuadro porque hay unos hombres con sombreros mexicanos ajá pero ¿qué más ven ahí? bueno ahí hay un gallo ajá pero nos colocaba a analizar los panoramas nos enseñó muchísimo realmente fue un maestro pero sobre todo el maestro del amor creo que yo definiría a Chávez como el maestro del amor nos enseñó a amar y más con su ejemplo hace poco nosotros estábamos conmemorando el 11 de abril ese golpe de estado que vivió y luego como luego el 14 de abril en la madrugada a las 3, 4 de la mañana él llegó fue con un cristo a decir los perdono perdono lo que me hicieron cosa grande esa cosa maravillosa realmente Chávez sin duda alguna logró ese ese punto que hablaba el comandante Fidel perdón el comandante Che Guevara el hombre nuevo el hombre nuevo para las transformaciones Chávez logró ser ese hombre nuevo y nosotros aquí en Venezuela la juventud venezolana está trabajando todos los días para lograr ser ese hombre nuevo esa mujer nueva Hugo se nos termina el tiempo en esta entrevista y me gustaría cerrar con algo que mencionaste y que se ocurrió en esa en esa cumbre de las américa cuando Néstor Kirchner decía patotear con una simple mayoría ideas que tienen tanto que ver con la vida de nuestros pueblos ayuda realmente muy poco a la convivencia de los pueblos esto decía Néstor Kirchner mientras Lula y Chávez se mataban de risa ahí al lado y dijo también o esto decía por lo menos el periodista que redactaba esta nota muy hermosa y al mismo tiempo este discurso mostraba que la alianza de Lula en Brasil de Chávez en Venezuela y Néstor en Argentina era capaz de redefinir la relación hegemónica histórica de Estados Unidos en la región la intención de Bush era bloquear el proceso de la integración regional que comenzaba a desarrollarse en el Mercosur también en ese momento el uruguayo Tabaré Vázquez se quedó ahí medio pensativo con la situación que no se esperaba y dándose cuenta de que había que redefinir toda la oratoria y todo el discurso de esa cumbre finalmente que terminó con la icónica frase de Chávez al carajo que creo que todos nos acordamos de esa frase entonces me parece que me parece que es por ahí me parece que todo lo que charlamos en esta en esta pequeña entrevista tiene tiene ese mismo camino tiene ese mismo hilo conductor no dejar que la hegemonía estadounidense o la saudí o la que quiera venir a comprar Latinoamérica pueda hacerlo ¿no? poder poner un parate y una barrera bien fuerte entre hermanos latinoamericanos y poder decir con esto tampoco acá tampoco acá tampoco se puede acá tampoco podés pasar ¿no? no es por acá entonces me parece esto de defendernos entre nosotros y volver a hermanarnos que es algo que también nos hicieron creer que ya no existía y que ya no podía y que éramos todos personas que no tenían nada que ver me parece que somos pueblos hermanos y que eso está quedando cada vez más claro y que la juventud es una vez más estamos levantando bandera para decirle a todos y a todas aquellos que quieran venir a a llevarse puesto en nuestros países que no que no pueden que no pueden con Latinoamérica así que te invito a vos y te invito y invito a toda la oyentada a seguir creyendo en que si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera decía nuestro Martín Fierro y me gustaría terminar con eso hermanémonos y sigamos luchando justo juntos por una patria libre justa y soberana y que se replique en toda Latinoamérica así es bueno no nos queda otro camino es ese el hermanarnos el el abrazarnos constantemente por eso agradezco este 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 esfuerzo que hacen ustedes para llevar esta voz para unificar la voz una voz venezolana y dos voces argentinas que hermoso esto que y por eso bueno les invito a a seguir y bueno contar conmigo para seguir multiplicando esa voz y y hermanarnos primero en la conciencia porque si no hay conciencia no hay no hay lucha la conciencia llevar llevar la conciencia a todos los rincones la formación la autoformación y seguir luchando por nuestros sueños de esa patria grande que estoy seguro yo estoy seguro de verdad que vamos antes de de salir de otro plano nosotros estamos tenemos el deber de concretarla no es no es en otro tiempo que se va a concretar es en este es en el nuestro nuestros grandes al cual el cual amamos profundamente lo soñaron no tuvieron tiempo de concretarlo ahora nos toca a nosotros concretarlo no podemos irnos a este plano sin concretarlo sin irnos con eso con ese con esa acción ya realizada no podemos solamente quedar verlo lejos como en un sueño es real se puede hacer se puede concretar y está en manos nuestras por eso que Chávez a esta juventud a la venezolana pero sé que también le hablaba a la latinoamericana él decía juventud ustedes son mi esperanza juventud ustedes coronarán la revolución lo decía con la espada del libertador en la mano yo le agregaría con mucho respeto al comandante Hugo Chávez juventud ustedes coronarán la América Latina unida unificada en una sola bandera en una sola moneda muchas gracias compañeros y compañeras a todos los que nos escuchan por acá estamos a la orden como bien les dije como bien inicié les mando mi saludo desde la tierra del comandante Hugo Chávez desde Varinas un abrazo desde Varinas, Venezuela un abrazo para todos y para todas muchas gracias Diego muchas gracias Flavia espero entonces pronto estar por allá en Argentina a comernos un asaíto y a apoyar a la selección que bueno que la ayuda también a mi corazón Hugo muchísimas gracias hermano gracias por tu humildad por tu solidaridad tu fraternidad bueno que este abrazo también de acá del sur llegue hasta hasta Varinas hasta toda la familia y bueno pedido a Chávez muchas gracias muchas gracias y gracias a todos Gracias por ver el video.